Necesitamos, en serio, los argentinos y las argentinas poder articular algo diferente, no podemos seguir atados a una economía primarizada, no podemos seguir atados a los precios internacionales o a que llueva o a que salga el sol, necesitamos dar un salto cualitativo a los argentinos de articular lo público y lo privado, una alianza entre lo público y lo privado para agregar valor, para incorporar tecnología. Miren, cuando uno ve las principales economías que han surgido en los últimos 20 o 30 años, fundamentalmente desde el lado asiático, no solamente China, cuando uno mira cada uno de esos ejemplos, lejos está de la doctrina que nos quieren imponer acá que el mercado y lo privado todo lo resuelve, al contrario, son modelos de acumulación acordados entre el sector público y el sector privado en las actividades que más retorno provocan y por lo tanto mayor incorporación de tecnología, de valor agregado y de trabajo calificado. Esta es la discusión que están esperando millones de argentinos y no las bolugueses que se dicen todos los días en los medios de comunicación. Boludeces y perdonen la expresión. Boludeces y perdonen la expresión. ¡Viva la expresión! ¡Viva la expresión! ¡Viva la expresión! ¡Viva la expresión! ¡Una paz y no podés tomar, una paz y no podés tomar, una paz y no podés tomar! Miren, cuando les hablaba de la plaza de aquel 25 de mayo del 2003, pero también no puedo olvidar la plaza de la calabaza, la plaza del 9 de diciembre del 2015. Fíjense, cuando nos despedimos, no para siempre. Fíjense, cuando nos despedimos, no para siempre. Es cierto. ¡Fíjense, fíjense, 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 fíjense. Y no me despedí. Y no me despedí. ¡Sí, fíjense, 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 fíjense! ¡Felicidades! ¡Felicidades! Y no me despedí, ese día, yo recuerdo ese día con mucho amor, mucho agradecimiento, mucho cariño, créanme que para una militante política de mi generación, haber después de 3 períodos de gobierno, haber podido decirle a los argentinos que le dejábamos un país mucho mejor que el que habíamos recibido, era una muestra de orgullo. Miren, más allá de las dificultades, porque tampoco era Disneylandia nadie, para Disneylandia hay que ir a otro lugar. Me parece que aquel día cuando rendimos cuentas en esta plaza y dijimos que habíamos llegado con la deuda defaulteada más grande de la historia y nos íbamos desendeudados y con la deuda en moneda dura más baja de las últimas décadas, 8 por ciento solamente en dólares. Y no lo digo yo, fui ratificada después, que el nivel de endeudamiento no solamente era ínfimo, ínfimamente ridículo, dijieron en algún momento, propio de alguna economía africana estrafalaria. Mirá vos, mirá vos. Las familias tampoco estaban endeudadas, las empresas tampoco estaban endeudadas, porque el salario de los trabajadores era el más alto de América Latina, porque la jubilación y la cobertura previsional del 97 por ciento era la mejor de América Latina. Porque habíamos lanzado satélites al aire y estábamos incorporando tecnología. porque habíamos peleado contra los fondos buitres y sin acceso al mercado de capitales, pagamos más, como dije hace un rato, más de 100 mil millones de dólares, increíble, sin acceso al mercado de capitales. Ese fue, además, el famoso riesgo país, ese que te volvían loca midiéndolo. Cuando nos fuimos, creo que era de 600 puntos, 600 algo de puntos, no recuerdo exactamente. Esa era la Argentina que dejamos y que fue lo que recibimos cuando volvimos en el 2019. Nuevamente, endeudada la Argentina en dólares, fuimos en el año 2016 y 2017, el país en el mundo que más deuda en dólares tomó. y esto, cuando no se pudo pagar, pasó lo que pasó otra vez el Fondo Monetario, pero con una adicional, ya no era los préstamos stand-by más o menos normales, que se daban a todas las economías de la región o de otras partes del mundo por parte del organismo multilateral. No, 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 le dieron para que pudiera ganar las elecciones 57 mil millones de dólares, es un préstamo inédito, insólito. ¿Le liquidaron? No, 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 no tiene la culpa el chancho, sino el que le da de comer, no nos equivoquemos, no, 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 la culpa no es del chancho, sino el que le da de comer, decía mi abuela, 45 mil millones de dólares le liquidaron y ni así pudieron ganar las elecciones, entregaron un país endeudado con dos dígitos de desocupación. También es cierto que si uno compara, ya que van a hablar, tanto les gusta hablar de números a los economistas, los 647 mil millones de dólares de PBI que les dejamos, perdónenme el personalismo, mala mía, se lo dejaron los argentinos, no era mío, era de todos ustedes, no era mío, mala mía. 647 mil millones de dólares, al 10 de diciembre del 2019 había 447 mil millones de dólares, 200 mil millones de dólares menos de PBI y 120 mil millones de dólares más de deuda, eso es lo que hicieron en 4 años. Los que hoy nos dicen que quieren volver a conducir el país y quiero ser absolutamente sincera y decir las cosas de Frente March, porque seguramente algunos de los comentaristas de la realidad deben estar diciendo, bueno, y ahora cómo estamos, todos saben las diferencias que he tenido y que tengo y que no es necesario explicitarlas porque lo he dicho, lo dije un 20 de diciembre en la ciudad de La Plata cuando dije, va a haber crecimiento, terminaba la pandemia, va a haber crecimiento, pero ojo, cuiden los precios de la economía, porque si no el crecimiento se lo van a llevar 4 vivos y pasó que se lo están llevando 4 vivos porque la Argentina volvió a crecer, porque aún a pesar de los errores, equivocaciones o diferencias, este gobierno es infinitamente mejor del que hubiera sido lo que hubiera sido, otro de Mauricio Macri, no tengo dudas, no tengo dudas. Todavía medido el Producto Bruto del 22, no llegamos a los 647 mil millones de PBI del 15, pero estamos en 633 mil millones, el problema que hoy tenemos acuciante es la distribución del ingreso, y miren, créanme que para distribuir el ingreso muchas veces hay que ponerle carita fea a los que tienen mucho, y no se trata de confrontar, o por qué se creen que en mi segundo gobierno pudimos llegar al 51% y por qué creen que me odian, me persiguen y me proscriben. Por eso, porque nunca fui de ellos, ni lo voy a hacer, hagan lo que hagan, me quieran matar, meter presa, nunca voy a ser de ellos, yo soy del pueblo y de ahí no me muevo. ¡Aplausos! También tenemos que saber que es necesario construir organización, profundidad territorial de la organización, profundidad sectorial en los sindicatos, en las fábricas, una sola persona no puede, tiene que haber una organización, tiene que haber cuadros que tomen la aposta y lleven adelante el programa de gobierno que necesita la Argentina. Miren, créanme que la Argentina necesita imperiosamente 3 o 4 ejes sobre los que desarrollar ese programa. Créanme el primero y en esto quiero dirigirme no solamente a los que piensan como yo o a los que están en esta plaza, si nosotros, escúchenme bien, si nosotros los argentinos y las argentinas no logramos que ese programa que el Fondo Monetario impone a todos sus deudores sea dejado de lado y nos permita elaborar un programa propio de crecimiento, de industrialización, de innovación tecnológica, va a ser imposible pagarlo por más que digan lo que digan. Cuando Néstor decía, los muertos no pagan las deudas, decíamos eso, se creen que lo van a poder pagar únicamente con commodities. No, olvídense porque además finalmente los commodities lo terminan también regulando los flujos financieros y siempre te acomodan para que sigas debiendo. Es imprescindible entonces unidad nacional frente a eso. Fue un préstamo político y política también tiene que ser la solución. En todo caso, que lo aten a un porcentaje de exportaciones, pero que dejen de querer dirigir la política y clausurarnos la industrialización del país y convertirnos únicamente en proveedores de materia prima. Somos 46 millones, no alcanza únicamente con la materia prima, tenemos que agregar valor, incorporarle tecnología para que haya trabajo de calidad y buenos salarios, que es lo que el país necesita. La segunda, tenemos que abrir la cabeza y mirar lo que les decía hace un rato, recuerdo cómo en otras economías desarrolladas se articula una alianza entre lo público y lo privado, tenemos recursos estratégicos extraordinarios. Gracias a los cucas también recuperamos vaca muerta, recuperación cuca. litio, materiales raros, debemos tener mirada estratégica, que vengan a explotarlo, pero queremos, no digo que los autos los hagan acá eléctricos, pero por lo menos, hermano, una parte de la batería o la batería entera, se la acá, si te la está llevando toda. Y cuando escucho... Y cuando escucho... Y cuando escucho a algunos dirigentes a los cuales respeto, porque son dirigentes votados por su pueblo, pero ponerse contentos porque en Bolivia han sacado, y en Chile han sacado legislaciones que cuidan el litio y se ponen contentos porque dicen, ah, bueno, como les tienen muchas exigencias acá, allá se van a venir todos para acá, pero qué vocación de colonia, hermano, qué vocación de volver a ser Potosí, ponete en la cabeza, ser Malasia, ser Corea, pero no Potosí, por favor. Y también es necesario la renovación del Pacto Democrático. En una plaza como esta, yo no estaba porque estaba en Santa Cruz, en Río Gallegos, allá por el 30 de octubre del 83, pero en una plaza como esta, desde los balcones de aquel cabildo, y por eso, un argentino que no era de mi partido, había ganado las elecciones afirmando ser la vida y la paz, junto a miles y miles de jóvenes como ustedes, que horrorizados por la tragedia de la dictadura, reclamaban un país diferente, donde los que no piensan igual no son enemigos y los que solo son adversarios, donde quedaba erradicado y prohibido quitarle la vida al que no pensaba igual, y eso fue también en esta Plaza de Mayo. Hay que volver a renovar ese pacto cuando escucho y dicen que hay que acabar con el peronismo o el kirchnerismo, por favor, por favor, si con ganar le alcanza, ¿por qué tenemos que llegar al exterminio del otro? Pero por qué, y se los digo como parte de una generación que finalmente fue devorada en la vorágine de la violencia política, con hijos y familiares que ni siquiera tienen el derecho de ir a llorar a sus seres queridos a una tumba en nombre de todos ellos, y de todas ellas no puede haber ningún argentino o argentina de bien que no se oponga a esas prácticas horribles. Vamos a !, Aplausos Aplausos Los partidos, los partidos, los partidos, los partidos y sé que desde algún lugar él también nos está viendo y acompañando, estoy segura, como tantos y tantas otras. ¡Gracias! 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 Quiero, finalmente, decirles también finalmente que porque es necesario en la renovación de ese pacto democrático volver a darle al país un poder judicial que se ha evaporado entre las tramoyas de una camarilla indigna para la historia de la Argentina. Cristina, miren, cuando Néstor llegó al gobierno, lo amenazaron con la dolarización, me acuerdo del presidente de la entonces corte de justicia. Debo decir, es increíble, pero si no me hubiera dicho que yo iba a decir esto en algún momento, lo hubiera negado enfáticamente, no lo podría haber admitido, pero créanme que aquella corte a la que Néstor pidió formalmente se le hiciera juicio político, al lado de este mamarracho que tenemos hoy, soy verdadero mamarracho indigno, nunca se escucharon ni se vieron las cosas, nunca se dijo de ningún miembro de la corte suprema de justicia de la Nación las cosas que se saben y que nos enteramos todos los días. Por favor, no importa, no importa si es un jurista de una u otra orientación, pero por favor, los argentinos se merecen volver a tener una corte suprema de justicia que sea llamada como tal, sin ponerse colorado, por favor, se los pido a todos los partidos políticos de la República Argentina, es la imagen del país también. Gracias. 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 Créanme, créanme que con todos los defectos, con todos los errores, equivocaciones, hierros que pueden tener quienes forman parte de un poder ejecutivo, de un poder legislativo en sus distintos partidos políticos, en sus dos vertientes ideológicas, la sociedad frente a estos dos poderes siempre tiene una garantía, una garantía inamovible, la del voto, porque si no te gustan esos legisladores o no te gusta ese presidente o aquel ministro, tenés en tus manos el voto cada dos años para el poder legislativo y cada cuatro para un poder ejecutivo, tenemos que repensar el diseño institucional argentinos, no podemos seguir con la rémora monárquica de personas que son designadas por vida y que nunca más rinden cuentas a nadie ni a nada, no se saben sus declaraciones juradas, no se sabe dónde viven, no se sabe qué tienen. Eso no es de república, eso no es de democracia, pónganle en el nombre que quieran. Miren si no, hace pocos días conocimos un informe de un organismo constitucional respecto del préstamo del Fondo Monetario Internacional. Y fíjense, se hacen todos los otarios y otarias como perro que volteó la olla y después se la pasan hablando de democracia, republicanismo y constitución. Empecemos a cumplir la Constitución, investiguemos la deuda, investiguemos a sus responsables. Es hora de que las instituciones de la República Argentina no estén para cuidar los intereses de las corporaciones y los poderosos, sino la de todos los argentinos y las argentinas. Y además, quiero finalmente convocarlos a todos y a todas para que cada uno, cada una en su lugar de estudio, de trabajo, en la calle, cuente, en el bondi o en el subte o en la bici, cuente y permita que este entramado de desinformación en cuanto a los verdaderos responsables de la situación que vive la Argentina en materia de endeudamiento, de falta de dólares, de corridas, que tantas veces han asolado la República Argentina, esta vez la gente pueda decidir con claridad, pero sobre todo con información. Por eso esto no es tarea de una persona, esto es tarea militante, basta de pedirle al otro que haga cosas que nosotros no estamos dispuestos a hacer, hay que romperse lo que hay que romperse y lo tienen que hacer todos y todas. Muchas gracias, yo quiero decirles que muchas gracias. Hoy antes de venir para acá, por la mañana, wow, relámpagos. Hoy, y empezó a llover de vuelta, hoy cuando venía para acá estaba viendo las expresiones de algunos truenos, me encantan, a mí me encantan las tormentas, no sé si a ustedes, pero claro, yo estoy acá con un techito y ustedes no, que hay que viva, que viva. Pero cuando estaba viniendo para acá, veía hoy a la mañana las expresiones de compañeros, compañeras que se estaban acercando a la plaza. Y me quedo con tres para finalizar y despedirlos. El de una compañera... Sí, cómo que no. Sí, cómo que no. El de una compañera de González Catán, gracias compañera. Una compañera, no sé el nombre porque no dijo el nombre, pero era una compañera, ella venía sola, rubia con una coleta que venía de González Catán, no sé, debe estar por ahí escuchándome a lo mejor a esa compañera que me miró desde su sensibilidad de mujer, gracias, muchas gracias, la pasaron por C5N, obviamente estaba mirando C5N, por TN esas cosas no las pasan. Después había una pibita chiquita que había venido de San Juan, EVE, que debe estar por ahí también, y que venía a verme a agradecer. Gracias, EVE. Y un compañero, José Flores que era, creo, gaucho, de gaucho de Salta, venía con el poncho colorado de Güemes y dijo algo muy hermoso de su madre que le hablaba de Evita, aunque había perdido el sentido, hablaba de Evita y de él, que me quería mucho. Yo también te quiero mucho y los quiero mucho a todos y a todas. Muchas gracias por esta tarde maravillosa, muchas gracias por tanto amor, señor, es lo que me ha sostenido en pie, sin ustedes, sin el amor, sin los rosarios que me alcanzan, sin Dios y sin la Virgen, seguramente no estaría acá. Muchas gracias a todos y a todas, los quiero mucho.